¿Puedes creer que hay personas que dicen que Michael Jackson está vivo? Más de una década después del fallecimiento del rey del pop, muchos en internet piensan que todo fue un engaño. Mi nombre es Claribel Moncada y bienvenidos a What The Facebook, el espacio en el que trataremos de responder esas locas teorías que todos hemos escuchado alguna vez. La gente dice que se fue a vivir a otro país, que desapareció para evitar ir a la cárcel o que simplemente decidió retirarse de su carrera. Estos rumores surgieron casi desde el momento de la muerte de Michael Jackson, pero hay quienes creen que no son tan destabellados como suena. Y es que todo era muy extraño. Muchos no creían que había sufrido una sobredosis tan de repente, pero las especulaciones tomaron fuerza cuando el banquero de inversiones, David Dunn, dijo que Jackson estaba cerca de la bancarrota en sus últimos años. A pesar de que el mundo entero se puso de luto, casi al mismo tiempo nació una conspiración que señalaba al mismo Jackson de escapar del caos en el que se había convertido su vida. Sin embargo, Internet explotó después de que Paris Jackson, su hija, publicara una selfie en Instagram donde supuestamente aparecía su padre. Y aunque simplemente se trató de una silueta en una fotografía, cientos de personas aseguran que esa es la misma del cantante. ¿Crees que Jackson habría fingido su muerte por varios años para reaparecer como si nada en el Instagram de su hija? Si ya voló tu imaginación, volvamos a la realidad. A pesar de que hay pruebas médicas que confirman su muerte, el fanatismo hacia Jackson ha llevado a que nazcan todo tipo de historias. Si son verdaderas o no, eres tú quien decide creerlas. En la mañana del 25 de junio de 2009, Michael sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Humvee Hills. Los miembros del servicio llamaron al 911 para solicitar auxilio, pero los paramédicos, quienes llegaron nueve minutos después que lo encontraron sin pulso ni respiración. El primer informe oficial identificó su muerte como provocada por la terminación de calmantes, en el que el principal sospechoso era Conrad Murray, su médico de cabecera. Después de realizar su autopsia, los forenses calificaron su muerte como intoxicación aguda de propofolio. Ahora, un dato random para el que parezcas el más inteligente de tus apuntos. Las teorías locas sobre Michael Jackson parecen no tener fin. Desde 2009 han aparecido varios videos y fotos de fans que creen haber descubierto el escondite de Jackson. Generalmente lo muestran caminando en la calle en alguna ciudad, aunque todos han demostrado ser imitadores. Los fanáticos también creen que su certificado de defunción estaba mal escrito y que lo hicieron a propósito, lo que significa que no está realmente muerto. Además, hay quienes dicen que reencarnó como una estrella de TikTok o que incluso apoya la carrera de su hijo perdido, Bruno Mars. Si te sorprendió saber que Michael Jackson podría estar vivo, ¿qué pensarías si te digo que Jesucristo pudo haber estado casado? Te lo contaremos en el próximo What The Fake. Gracias por ver el video.